¡Hola! Soy Ana Mikai, bienvenidas y bienvenidas un día más a mi canal. Como veis hoy vamos a hacer una receta saludable porque es viernes y estamos en nuestro momento fitness, salud, belleza y bueno os voy a hacer una tortita de claras de huevo con avena, avena que este es de chocolate, buenísimo, doble chocolate. Pues nada, quédate a ver el vídeo si estás interesado o interesada y suscríbete a mi canal que te estoy esperando, sabes que me hace muy feliz. Bueno, aquí tenemos los seis huevos y ¿qué se hace con los seis huevos? Bueno, pues mirad, los vamos partiendo y tenemos que coger solamente lo que son de momento las claras o también las venden ya las claras sueltas que también podéis comprarla. Pero bueno, yo lo hago así porque me gusta. Es muy fácil, se parte y se va pasando la yema de un lugar al otro y así solo queda la yema afuera y la clara que es lo que utilizamos. Hago seis huevos en total porque es para mi hijo y él tiene que aumentar. Yo como estoy a dieta para adelgazar solo me pongo cuatro claras y una yema. Bueno, y el último ya lo ponemos todo entero. Vale, ya tenemos lo que son las seis claras y una yema. Ahora le ponemos lo que es lo que es la avena que ya está molida y le ponemos un frasquito de estos y un poquito más. Ahí, una vez ya lo tenemos, lo que tenemos que hacer ahora es moverlo, moverlo, moverlo para que esté todo compacto. Seguimos batiendo porque tiene que estar muy bien compacto, queda siempre algún grúmulo, pero no pasa nada. Igual queda bueno luego una vez está hecho. Lo vamos poniendo aquí, ahí, ahí, ahí y seguimos batiendo con mucha paciencia para que quede bien compacto todo y que se una una cosa con la otra. Ahí. Bueno, pues ya tenemos lo que sería hecha la mezcla. Mirar solo el olor, ya, de verdad que me encanta. Y ahora ya vamos a seguir con el siguiente paso. Vale, y ahora nada, es unas gotitas de aceite. Ahí. Vamos poniéndolo todo bien. Que no nos quede nada, que luego está tan rico que nos habrá mal de haber tirado cualquiera la basura. Bueno, pues nada, y ahora los dejamos unos minutos porque tiene que estar, tiene que estar muy bien hecho. Hay que dejarlo bastante hecho porque el fallo está que cuando está poco hecho, luego está cruda y no nos gusta tanto y además cuesta mucho para dar la vuelta. Entonces iréis viendo cuánto tiempo hace falta. Vamos a mirar cuántos minutos son. Ahora os lo digo. Lo dejamos unos cinco o seis minutos, dependiendo porque esta es bastante grande. Y vamos a dar la vuelta. Bueno, aquí. Y nada, ya cuando le damos la otra vuelta lo dejamos un minutito así y ya está. Pues nada, ya tenemos nuestra tortita hecha. Vamos a apagar el fuego. Tenemos la tortita hecha, tiene una pinta, está buenísima. Nosotros la tomamos todas las mañanas para desayunar y también nos vale para merendar o almorzar. Aquí os dejo con la tortita de claras y avena. Te espero la semana que viene. Chau.